Hola, hola mis amigas, como están amigas, amigos, nuevamente acaso amigas de ustedes, artes y creaciones Chantal, mostrándoles esta belleza de tapete, o también llamado pie de árbol, lo tienen para que lo utilicen en esas dos formas, como un tapete para una mesa de centro grande, o como un pie de árbol, ya que se acercan estas fiestas navideñas, por eso la he tejido en color rojo, ahí lo ven ustedes, y trae seis piñas este modelo de tapete o carpeta, miren, ahí lo pueden ustedes apreciar mucho mejor, ahí lo están viendo, sí, lindo, lindo, lindo este proyecto, ahí lo ven, seis piñas, y como al final esta parte de acá tiene como si fuera como una cola del pavo real, ¿cierto? o también como un punto araña, algo así, lindo ha quedado este proyecto, precioso, mis amigas, ya saben, si te gustó este corto video, te invito a apoyarme con ese me gusta, a seguir este canal, artes y creaciones Chantal, te invito a ingresar dentro del canal, cuento con lista de reproducciones, donde encontrarás tapetes, caminos de mesas, todo está en tejido crochet, todos los trabajos que hacemos acá, son en tejido crochet, mis amigas, también cuento con redes sociales, páginas de Facebook, donde también estoy publicando videitos, les invito a también suscribirse, grupo de Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, todos tienen el mismo nombre que nuestro canal, artes y creaciones Chantal, así que ya saben, amigas, entonces, no te olvides, si te gustó este proyecto, te invito, debajo de este video, te voy a dejar el enlace, para que tú así, fácilmente puedas ubicar, y lo puedas tejer, como ven ustedes, está hecho en tejido crochet, un solo color rojo, lo pueden ustedes también trabajar, así como les he mostrado, o también lo pueden hacer también en dos colores, toda la redondela del medio, un solo color, toda la parte de la pin y las hojas del pavo real, también otro color, y la última vuelta, como el color del centro, y quedaría también bellísimo, si amigas, allá saben, entonces, te invito a compartir mis videos, y amiga que me estás mirando en este momento, si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a seguir mi canal, me despido entonces, y ya sabes, debajo de este video, te dejo el enlace, y te gusta, te gusta tejer a crochet, claro que sí, solo ingresa a nuestro canal, artes y creaciones Chantal, nos vemos entonces, hasta el próximo videito, tutorial. ¡Gracias!